Ahora quiero presentar a ustedes un número muy especial con un formato. Esta Big Band se va a encoger a cinco integrantes. Vamos a tener dos hermosas solistas al frente y el trío de las bases para dar a ustedes este hermosísimo tema, Aguas de Marzo, de Antonio Carlos Chovín. Y este tema alude a estas aguas que son símbolo del renacimiento. En los países subecuatorianos, allá en Brasil, y todos los que están en esta latitud, llueve dos veces al año, pero de manera absolutamente abundante y colosal. Entonces, estas aguas anuncian siempre el reverdecimiento de las selvas y el renacimiento de la naturaleza, Aguas de Marzo, en la voz de Tóis y la Marzo. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!